¡Hola hermanos! La camiseta de Friends, este pantalón y estos zapatos y aparte me voy a poner como que este, que me voy a poner de una vez porque yo en mi casa siempre tengo frío, pero afuera está siendo sol, así que yo sé que me lo voy a quitar, pero ajá, esto que se sube, o sea, es demasiado cómodo y bueno, con una chompa y así, o sea, ajá, para estar en el mood. Rápidamente voy a hacer un café en esta cosa, que tal vez no me acabe, pero pues quiero café, no encuentro mi pincel para los hielos. Estos hielos que son de café. Me voy a poner todos. Más café. Miel maple. Mucha miel maple. Y lo último que sigue es la leche. Me quedó muy dulce, pero... Ya con esto se arregla. Listo. Listo, ya tengo mi café y yo ya traje mis cosas. Se ven muchas, pero... Pero no importa. Creo que ya mismo nos vamos y yo creo que no me olvido nada, así que... Ajá. Ya nos vamos. Vamos. Los dos. Ya llegamos Y nos dejaron aquí en el carro Esperando Esperando no sé qué Está nublado Está chévere Está muy nublado Pues está chévere Y tenemos todas las cosas que yo salí y te abriamos así También Pero yo dormí todo Se quedó dormida en un camino empedrado Qué nivel Él nos vino O ella no sé Ayudarnos a bajar todo ¿Verdad? Sí ¿Nos vas a ayudar? Está como que chispeando aquí ¡Hola! ¡Esta cosa! ¡Hola! ¡Hola! Pero bueno, vamos a empezar a bajar las cosas Y a ver en dónde nos ponemos Primero vamos a poner la carpa porque es lo más inteligente A ver Yo les apoyo moralmente ¡Delen! 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 Este va a ser nuestro lugar ¡Vein! Él me está acompañando a ver lo que hacen Porque ahí están armando la carpa Como les digo, yo apoyo moralmente Mi mamá tiene comida ahí escondida y todos quieren Incluyéndole Sí Y yo también Porque No me acuerdo la última vez que comí Pero ahorita lo que más importa es pedir la clave del internet Y esa es nuestra misión Vamos Vamos Misión cumplida hermanos Ya tenemos internet Aunque yo me esperaba a no tener internet Pero bueno La cosa es que Llegando a la carpa pues ya no hay señal para el internet Así que da igual Ahora sí ayudé a traer todas las cosas No crean que no Pero ahora sí ayudé a traer todo lo que faltaba para meter aquí Y ya Estamos listos El esfuerzo que le puse en hacerme las ondas Y ya no están Yo te dije ¿Qué me dijiste? ¿Qué te estás haciendo? Mi mamá pensó que yo me estaba haciendo eso porque iba a grabar Pero es solo porque Normalmente cuando me hago ondas Al siguiente día queda como Como chévere Entonces yo dije Ajá Pero aquí está como No está lloviendo Pero ajá Ya no están hermanos Está muy raro mi cabello Pero Pero ya no importa Ya no puedo hacer nada Nuestro siguiente reto Es prender la fogata Tiene que quedar como la que tenían por allá Y solo tenemos esto Vinieron al rescate porque no podemos hacerlo Muchas gracias Gracias Muy bien, muy bien Así queda otra vez Estaba avientando con la caja del roomie Como debe de ser Exacto Pobres pulmones ya no dan hermano Después de aventar las instrucciones y la caja del roomie Ya pudimos prender esta cosa Ahorita acabamos de comer Por allá están cumpliendo años Y luego vamos a ir abajo Para hacer karaoke Vinimos a dar una pequeña caminata Gracias por hacerme luz No sé quién eres Ahí sí veo pues Pero ustedes no me ven Hola La verdad es que esto está muy cool Hay otro pedazo Oh my god Ya acabamos la caminata Y estoy cansada Porque tengo mucha ropa Y tengo calor Y solo hicimos un kilómetro Y además nos vamos a empezar el karaoke Así que confíen en mí Para que yo vane Gracias por ver el video Y acabamos de jugar roomie No, no era roomie Era parches O parecido al parches Pero no me acuerdo cómo se llama Y me cambié sobre el pantalón Porque me olvidé de traer otro saco para dormir No creo que no me olvido nada Pero bueno ya Ahora vamos a ver Harry Potter Así que Solo vamos a hacer eso Y me voy a dormir Así que Adiós Nos vemos mañana Ay ¿Por qué se ve así? No sé qué hora es Son las 7 y 20 Se supone que No sé ¿Qué pasó? Es que llovió Ya nos quedamos dormidos Pero ya nos vamos ¿En serio? Sí A la de 15 Y vamos a salir a las 7 A correr Pero pues No entiendo qué pasó Y seguimos aquí Es que ella no entiende qué pasó Porque durmió como tronco Pero ahí O sea Literal Literal Solo me dolía Ni siquiera sentiste lo que durmió Adivinen quién durmió como tronco Todos dicen que yo dormí bien Pero a mí me duele A mí me duele aquí Y no sé si es porque justo Se me quedó Este ahí atrás Pero igual no tiene sentido Porque me duele todo Es que en un rato Era como que yo estaba del otro lado Y tenía el brazo así Y ¿Por qué estoy así? Y ya todos dicen que dormí bien Pero no saben Ahorita me duele mucho este brazo Hola Es que dormía tan rico Pero después de un rato ya me dolió Me vienen a saludar ¿Quieren que les muestre la foto de la Jenny despierta? ¿Despierta? Dormida Ay, yo sí, despierta Así me parece que estoy durmiendo tan bien A ver, ¿quieren comer? ¡Vamos! Acabamos de llegar a la cima, entre comillas Estábamos como que por allá Pero normalmente siempre empezamos allá arriba Y tenemos que bajar todo eso Y seguir todo lo que hicimos ahorita Pero como ahorita estábamos abajo Pues nos ahorramos toda esa bajada Y luego toda la subida Vamos a seguir porque toca bajada Ya bajamos todo eso pero no lo agravé Porque había riesgo de que no llegue acá abajo Música Estamos en la, casi digo la última recta Pero faltan 3 kilómetros Y aquí hay un caballo que siempre nos sonríe Para las fotos Quiero ver si tengo suerte Este es el de ahí, estoy segura Este es el que está ahí Pero hoy no tiene amor para venir a saludar Hola Buena la S Me chocó la mano con cero energía Ya acabamos Hoy solo hicimos casi 12 kilómetros Pero el sol, hermanos, el sol nos mata Pero estuvo chévere Y eso es todo Listo, hermanos Esto ha sido todo por hoy Porque ya nos vamos Espero les haya gustado Porque estuvo muy chévere vivir esto ¿Verdad? Sí No te veo Y ya eso es todo Adiós Os amo Cuídense Lo que en Chao Queremos ¿Verdad? Cuídense Un saludo Ich ¡Gracias!